Esta semana una cantante muy fina, la inolvidable Karina, que con su voz también modulada nos recuerda que las cenas de empresa son una tontada. Antes por lo menos pagaba el jefe, pero ahora hay que poner bote y eso es una canallada. Que no, que no, que no voy a la cena de empresa. Que vaya tu tía, María Teresa. Que vaya tu tía, María Teresa. Y allí nos vienes haciendo el capullo, jijijaja. Antes por lo menos te pagaba la cena, pero con la crisis se terminó. Y encima reservan el asador de aranda, cuesta una pasta y me jode porque me lo pago yo. Tema de empresa, tampoco dan cesta, aquí nos regalan ya nada. Luego las copas, en el bar de moda, ¿cuánto valdrá? ¡Ay, qué graciosos! Y encima mi jefe cuenta chistes muy malos y todos se rigen, no puedo más. Se acerca el contable que ya va muy borracho, me tira los trastos y me guiña el ojo. ¡Ay, qué acomodad! Tema de empresa, me quiero ir a casa, pero aguanto un ratito más. No se ha ido nadie, si soy la primera se va a notar. Si me voy yo se va a notar, si me voy yo se va a notar, tendré que quedarme. No se ha ido nadie, si me voy yo se va a notar, tendré que quedarme.